¡Vamos en vivo! Dímelo, 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 sí, 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 estamos en vivo mi amigo, mi amiga Recuerda suscribirte al canal que a los 16.000 hay una tarjeta de 10 dólares A los 17.000 hay dos tarjetas de 10 dólares y a los 20.000 hay dos tarjetas de 100 dólares Antes del 31 de octubre de 2020 Vamos para allá, sale la parte número 2 de Street Fighter y Wessie porque sale la parte número 2 de Street Fighter Salen paquetes nuevos y sale el tercer evento de Street Fighter Así que vamos para allá, aquí está el paquete para los Pay to Win, Pay to Phone, como se quieran llamar ustedes Aquí están los paquetitos, lo que están dando, como ustedes pueden ver, con 200 dólares te van a dar 4 colores ¡Y al diablo! Ojo, las pitas de revaluación te dan 15, 4 Devilmon, 6 runas ahí legendarias También te están dando lo que son scrollers de luz y oscuridad ¿Ok? Bueno, vamos para allá Vamos entonces a ver qué es lo nuevo que hay del juego Como ustedes van a ver, hay un festival de colaboración de Street Fighter Algo que me sorprende es que este evento no fue anunciado Ahora, vamos a ver de qué trata este evento Dice Disfruta de los diversos eventos que han preparado los monstruos de colaboración De Street Fighter, Chun-Li, Ken, Bison, Dalsin Ahí está, dice Regalo de asistencia de Chun-Li Creación legendaria de Ryu Y Ken Regalo misterioso de Bison Tienda secreta de Dalsin Vamos a ver de qué trata Aquí dice Fantástico, regalo de asistencia de Chun-Li Nos van a dar esto ¿Ok? So, entonces Chun-Li tiene un evento Y es que cómo se puede adquirir Es lo que va a hacer Dice que reinicia todos los días La parte de lo que es de Chun-Li Entonces dice usar energía Usar una invitación de arena Usar energía de loidimensional Invocar un monstruo de tres estrellas Invoca una vez un monstruo de colaboración de Street Fighter Es lo que dice Vamos a ver esta parte de la de Ryu y Chun-Li Vamos a ver Usa los puntos de adquirir Adquiridos para crear runas seis estrellas Hasta dos veces No puedes crear la misma runa ¿Se recuerdan ese evento? ¡Wow! ¿Se recuerdan el evento de aniversario? Pues regresa otra vez Aquí está Donde vamos a poder escoger la runa Que nosotros deseemos La runa que está aquí Runas que recomiendo Es los dos Es los especialmente cuatro y seis Que bueno es esto Regalos misteriosos de Bison Selecciona entre 20 energías y 100 de manas Cada vez que acumules 300 puntos Estarán disponibles de forma ilimitada Además Bison también tiene preparadas Otras recompensas para ti Mira lo dice ahí Ya Mira 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 Oye pero que espectacular el evento Pal de mística El scroll Increíble Súper bueno Recompensa exclusiva de coloración Con temas de Street Fighter Mira que cool Mira que cool Estas son las partes de que tú ves tu isla Cuando entra un amigo a verla Que chulito Que chulito Que bufeo Tienda secreta de Darsin En la tienda secreta de Darsin Vamos a ver que hay otro Street Fighter Otro pelcaminio de Street Fighter Que cuesta mil puntos con la tienda de Darsin Hay un Devilman que cuesta 500 puntos Así que chévere Estos son en la En la En la parte de Cuando tú estás farmeando Te van a salir estas monedas Igual que te salían los stickers Anteriormente Pues así era Oye mano Está bien interesante este evento Un evento que creo que bota en la casa por la ventana Ya inicia de hecho el evento Ya inicia el evento Que hay que darlo So Bota la casa por la ventana Este evento en particular Está muy bueno Recordando que todavía quedan O verdad Estos eventos El de evento de stickers Y ahí están Vamos a ver lo otro Que es el aviso de la nueva actualización El aviso de la nueva actualización Donde Es la versión 6.0.6 Quiero que aquí vean lo siguiente Dice Mejora y modificaciones de equilibrios de monstruos Ya lo sabíamos Que ese es lo que es el balance y patch Que mucha gente ahí me dijo Estaban parece que Que dolidos Porque relajamos Y vacilamos Y dicen Cacho y llora Mira la gente Vacílense la mano Esto es para Aquí creamos contenido Y ya el que no le guste Pues está bien Ya estamos Y el que le guste Pues está bien Ya denle en like Dislike A ver lo que ustedes quieran No pasa nada No voy a entrar en eso Ay Luis Anyway Aquí vemos Que ahí dice Periodo de colaboración Evento entre Río Bye Bison Darsin ¿Qué es esto? Evento de Dungeon Uy espérense Esto tengo que leerlo Estamos en vivo Y vamos a analizarlo Dicen Las mazmorras de Bison Consisten en 10 waves Que son oleadas Y los jugadores Pueden entrar en las mazmorras Solo durante un tiempo limitado Cuatro tipos de mazmorras Están disponibles Con la apariencia del monstruo De colaboración Ya sea Río Bison Chulí Darsin ¿Está bien? Porque no veo Al parecer aquí A que ¿Está bien? ¿Cómo se entra la mazmorra? Entras A la mazmorra Del evento De los monstruos En colaboración Invocados por Contuod A diario Tipo de mazmorra De bostro Se abrirá A las 8 de la mañana Por 24 horas La mazmorra Se abrirá en orden Río Bison Chulí Darsin Las mazmorras Del evento De Río Se abrirá El día del paiche ¿Está bien? Encuentra el evento Ah Ya entendí Ya entendí Ya entendí Ya entendí Puedes encontrar El mazmorra Cuando finalice Con la probabilidad Fija O sea Es que Estas monedas Son las monedas Que se usaban Espérate Vamos a ver Dice ¿Ves? Puedes obtener Los artículos De la moneda Del luchador Con las que puedes Intercambiar Varias recompensas En la página De eventos De fiesta De coloración De coloración Ah O sea Que no es Que te van A dar El monstruo No es Que te van A dar El monstruo Yo de momento Pensaba Que te iban A dar El monstruo Pero no No te lo dan Mira Dicen que lo De la mazmorra Del lunes Va a aparecer En lo que es Octubre 3 Es bien importante Dicen eso La batalla De asalto Los cofres De trofeos Se han mejorado Ok Dicen que se han mejorado Ahí los cofres Ok Pero no creo que esto Sea algo tan relevante Lo de las batallas De asalto Que está sucediendo Aquí Los cofres De trofeos También se han mejorado ¿Ves? Dice Se ha incrementado La adquisición De runas Ok Espérate Esto si es importante Gente Esto si es importante Cofre de trofeos Grado de runas Guardián Mira vaya Esto si es importante Dan unas runas Raras A legendarias Wow Es un cofre De trofeos En lo que son Las Sigbar Está bien Pero es que Se ha incrementado La aparición El laberinto Del Tertarus Tiene una mejora Ahora solo puedes Tener piernas De morir Los gemas Encantadas En el nivel De dificultad El para Las batallas De tiempo ilimitado Del día 16-20 Dice que se ajustó Más bien A la hora De entregar Los premios En lo que son Las runas Están ajustando Eso Eso está Bastante interesante Y hay unos Arreglos De errores Está bastante Bueno De hecho Quiero notificar Déjenme ver Si está aquí Porque me está Llegando noticia De último momento Miren El premio Del próximo season Están haciendo Los poseidones Voy a mostrar La imagen Para que puedan Verla Porque ya se está Filtrando Al parecer En red La imagen Entonces Quiero que La vean Aquí está La imagen Que va a ser De la próxima RTA Como ustedes Pueden ver ahí Estas son Las imágenes Que son De los emperadores Del océano Están ahí Y estos van a ser Los premios De la temporada 15 No hay nada De la temporada 15 En cambio Pero eso es lo que Está por el momento Así que Vamos a ver Qué pasa En estos momentos Es esto Oye Me gustó mucho El evento El evento Está bueno Está bueno De verdad De verdad Está bueno Así que A darle con todo Mi gente Yo mientras tanto Miren Yo voy Dejo Farmeando esto Así que Ya ustedes lo saben Amigos y amigas Estamos en vivo Ya te lo olvides Bye bye Coyo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!